Voy a sacar, me lo voy a jugar a sacar solo un scout, aunque el meta es sacar dos, voy a hacer el anti-meta, que Katoka se ha pasado no se cuantos meses aquí y no ha tenido el juego hasta hace dos meses, es que no me lo explico, pero que grande Katoka, mil millones de gracias, seis mesazos, increíble, increíble, nuevo casco, nuevo casquito. Si apenas juego, es eso, es que, ah bueno, si apenas juega, bueno, bueno la cosa es eso, que has estado por aquí y no tenías ni el juego, que el juego lo has conseguido hace nada, vale, ostras, le robamos las ovejas de la base, le estamos robando las ovejas de la base, por atrás tendrás, bueno vamos para abajo, vamos a por la de nuestra base ya. Eh, bueno, vamos al lío, vamos a ver si podemos ganar, es un francés, francés contra francés, debería haber sacado segundo scout, sí, se me ha olvidado, he pulsado más las teclas, sí, nos está saliendo relativamente bien, sí, fíjate tío, con una oveja voy a recoger más ovejas, o sea, con un explorador voy a recoger más ovejas que cuando, que cuando saco dos, es una lotería esto, troll, 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 que descanse, es un señor, que sueñes con los angelitos, vale, es verdad Eh, apuestas, ah, alguien puede hacer, voy a hacer las apuestas, un segundo Ah, como se llama Un segundo, voy a intentar meter las apuestas, que si no, esto no tiene gracia, si no hay apuestas, esto no tiene gracia, estoy metiéndolas, estoy trabajando en acceso Estoy trabajando en meterlas Ya la han metido a alguien, gracias, quien haya sido Katoka, me he salvado la vida Con mis siestas, que mala eres, ahora ya retiro todo lo bueno que he dicho de ti, ahora te odio Mencionando mis siestas Yo no me duermo Yo me he dormido, mira chavales, yo me he llegado a dormir Eh, nos sobra uno Yo me he dormido hasta de pie, me he llegado a dormir Solo dos veces en mi vida, pero yo me he dormido de pie ¿Qué pasa cuando te duermes de pie? ¿Te despiertas? ¿Alguna vez os ha pasado? Seguro que sí Eh... Ahora os lo cuento Que estás soñando y de repente es... Parece que te caes Pues así es, si te duermes de pie te pasa eso Cierras los ojos y de repente te despiertas como cuando te estás cayendo en un sueño Pero te da tiempo, a mí me dio tiempo de... Lógicamente de... Eh... De no caerme Pero me ha pasado Y más sitios Una vez me hicieron un electrocardiograma Eso de que te tumbas Te tumbas Te hacen Te miden Te ponen los pinchitos Y nada Un minuto Tardan un minuto en medirte las constantes vitales o no sé qué historia Y... Y me dormí Me dijeron Oye, has dado un número muy bajo ¿Te has dormido? Sí Fijaos que duró un minuto Túmate ahí, por favor Me dormí En fin Soy de sueños fácil Dejémoslo ahí No, hombre Es que depende Es que os lo digo una cosa Si hiciera streaming A lo mejor a las 6 de la tarde A las 6, 7 de la tarde Depende del día, ¿no? Es que... Si he dormido poco Y luego es a última hora del día Puesta trabajo Venga A ver Yo pensaba que solo los cuadrúpedos dormían de pie Con quién te he jugado al otro francés Yo me dormí cuando tenía 12 años andando por la calle ¿Tiene la pantalla? No Todo este rato he estado con la pantalla pequeña Perdón, la cámara Muchas gracias Bueno Ahora es cuando empieza la acción Se me ha estropeado el bot No escucho nada No escucho nada Os he hecho... Os he hecho... ¡Aaah! Se me ha estropeado el bot Vale Vale Ahora os escucho El problema es que lo vais a escuchar vosotros también Vale, ese es el problema Meto carretilla Lo he metido tarde He metido tarde carretilla He metido tarde carretilla Lo voy a apagar Lo voy a apagar El haberlo metido tarde Bueno, en fin Ahora, King Silver Lo escucho Pero te escuchará todo el mundo ¡No! 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 ¡Uf! Menos mal que... He podido corregirlo a tiempo Duelo francés Jamás construyáis Jamás construyáis arquería Duelo francés Es lanceros Duelo francés Es lanceros Menos mal que me ha dado... Menos mal que me ha dado tiempo de rectificarlo Menos mal que me ha dado tiempo de rectificarlo Pero duelo francés es arqueros Vamos aquí Ostras, tío Es que es un marrón, tío Irnos aquí Es que es un marrón Irnos ahí A ver si no se da cuenta A ver si no se da cuenta Vale Vale, vale, vale Lanceros, lanceros, lanceros Lanceros, lanceros, lanceros Otra torre aquí Otra torre aquí Ostras, ahí hay... Ahí tienen unos chungos Voy a intentar vengarme Vale Venga, vamos Vamos Estamos tomando esto Tengo poca gente en oro Me he confundido Nos hacía falta más gente en oro Concretamente nos hace falta Tres gente más en oro Vamos más Nos sobra la comida Vamos a hacer al menos lanceros Ya me están registrando Por el otro lado Venga Venga Lo matamos Lo matamos Se queda sin scout Se va a quedar ciego Al menos se queda ciego Pero ya está Estos dos los vamos a mandar aquí Nos caben cinco Pues cinco van a ir ahí Venga Vamos a seguir sacando Caballería pesada ¿Cuántos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, si se muere Se murió Si se muere Se murió Ya está Me sobra uno Si se muere Se murió el que sobra Punto pelota Venga Vamos a ir para allá Vamos a hacer más Vamos a hacer más casas Súper importante Vamos a hacer una herrería Herrería No me sé las teclas todavía No me sé las teclas ¿Vas a hacer esto? Me falta madera ¿Y si hago doble TC? Podría ser una buena idea Podría ser una buena idea Vamos a meterle presión nosotros a él Sí, puede ser una muy buena idea Me gusta Me gusta tu propuesta Venga, venga, venga Dos, dos, dos Dos, dos, dos Venga, vamos a golpearle Vamos a hacer doble TC Vamos a hacer mina Venga Me gusta tu propuesta Mira, 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 mira Ahí se Venga, nos vamos para atrás Vámonos para atrás Vámonos Y vámonos para el lado Vámonos para el lado Venga Dame mon, no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo, vamos Vamos, 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 equipo Vamos, 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 equipo Vamos, equipo Vamos, equipo Venga, tiene que haber por aquí Nosotros estamos pillando cositas que él no está pillando Nosotros estamos pillando cositas que él no está pillando Vamos a cerrar por aquí Vamos a cerrar por aquí abajo también Y nos vamos a dedicar a coger los ciervos Vamos a ganar eso que tenemos Vamos a ir a hacer una torre No sabiendo Vale Se ha refugiado rápido Le estamos distrayendo Estamos ganando tiempo Eh, casa Nos hace falta casa Nos vamos para atrás Porque nosotros no tenemos Eh, no tenemos estudiado Lo de la curación Por lo cual nos vamos para atrás Eh Venga Explorarle la piedra por las dudas Explorarle la piedra por las dudas Venga, vamos a mirarle sus piedras Vamos a ver Si las tienen Si las tienen consumidas o no Venga Está tomando piedra ahora mismo O sea, hemos pensado lo mismo Hemos pensado lo mismo Los dos Emboscadas con los lanceros En zonas de poca visión Claro Él Él Yo creo que Es que claro Es que nosotros Nuestra Fuera bromas Nuestra tropa es mejor Vale Vamos a montar el Mira Cancelamos esto Y montamos Devolvemos Montamos esto aquí Buah Que bueno Tío Buah Que bueno Buah Que bueno Buah Que bueno Buah Que bueno Vámonos para atrás Vámonos para atrás Capitán Dion bajo zombie Dice que te equivocas Él está pensando lo mismo que yo Bueno sí Técnicamente sí Técnicamente sí Técnicamente sí Venga Estoy intentando usar esto Venga Dice Dice Están activos los canjeos Pregunta No Ahora mismo no Ahora mismo no Es Dios mani Es que es lo mismo Va a ser un streaming rápido Me voy a ir a la cama He tenido una semana Yo creo que a partir de ahora Se normalizará la cosa A partir de ahora Se normalizará la cosa Y tendré todas las tardes libres Pero estos días Han sido un poco locuras Venga Le pinchamos uno Bien 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 Vamos a ganar aquí Vamos a ganar Los arqueros Apenas hacen daño Vámonos ¿He hecho bien en retirarme o no? ¿Qué pensáis? ¿He hecho bien en retirarme o no? Solo de dos horas y cuarenta minutos ¿A dónde va este? ¡No! ¡Comida! Apenas voy a ver lo que hiciste ayer del parche Si cambio mucho Pues es bastante tiempo Es bastante Lo del parche es bastante cambio ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Dice ¿Tienes mucha madera Otro cuartel o caballero? Tengo mucha madera Sí Vamos a hacer una cosa Dice Si por qué te me creo las picas Y no te quedabas Eh ¿Lo he hecho bien o lo he hecho mal? O sea ¿Lo he hecho bien? ¿Quién sirve en herirme o lo he hecho mal? Yo he pensado en irme Porque digo Bueno Así conservo a esta gente Hay algunos heridos Así lo os juro Aunque realmente ¿Qué pensáis? ¿Ha sido correcto o no? Bien Vale Si hubiese presionado más Con esa pelea ¿No? ¿Quién lo dice? Sí También tenéis razón Si hubiese presionado un poquito más También podría haber presionado un poquito más Es cierto Es cierto Madera 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 Dice hubieras perdido todo el army Y te quedabas vendido Hubiera perdido todo el army O sea Aquí hay opiniones dispares Mola Mola que haya Mola que haya opiniones dispares Vamos a Vamos a hacer una cosa Uff Dice Segundo establo y cuartel Segundo establo y cuartel Vamos a cerrar por aquí Segundo establo y cuartel Sí Eso es justo lo que estaba haciendo Eso es justo lo que estaba haciendo Vamos a quitar gente en madera Uff Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Pero aparte A mí me pasa lo mismo Capitán zombie La gente cada vez Está un poquito No sé Está mejorando No sé exactamente qué pasa Pero tío A mí las ran cada vez Me cuesta más trabajo Las ran cada vez Me cuesta más trabajo Venga Vamos a seguir sacando lanceros Yo creo que estamos bastante bien posicionados Pero hay que posicionarse todavía mejor Mira tenemos aquí nuestro scout Tenemos dos scouts que he sacado sin querer No pierdas tiempo raidea ya No pierdas tiempo raidea ya Venga eso Eso es lo que estoy haciendo Casas Estoy construyendo casas aquí Que no se nos quede housey del asunto Están viendo tu lista de reproducción de bronce a oro Están viendo tu lista de reproducción de bronce a oro Lo hubieses atacado por atrás con un ariete al oro Y a cagar lo mandabas Lo hubieses atacado por atrás con un ariete Y lo mandabas a tomar por saco Pues también Este tío se ha flipado Tiene mil Dice yo suelo dividir mi ejército en dos Y mi crear para atacar por dos blancos intermitentemente Así tienes a su ejército de un lado para el otro Lo obligas a gastar recursos en torres o le matas a aldeanos No me he creado muy bien ahí No me he creado muy bien Pero bueno Le estoy matando a esta gente Vamos a seguir pucheando Me voy a retirar otra vez Venga Aquí no se retira nadie Venga Ahí va, ahora Me queda muy poquita vida Creo que tiene muy buena pinta esto Me piro Me piro Campo maderero más cerca Tomo nota Tomo nota Vale Estamos peleando Pero este tío ¿Por qué ha minado tanto? ¿Por qué ha minado tanto? ¿Por qué ha hecho dos TC? Es que no lo sé Vámonos por aquí Venga Es que no tengo investigado el tema ese Venga Vámonos, 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 vámonos Es que ha hecho dos TC Es posible que quiera otro castillo Ha hecho Es que a lo mejor tiene Tiene varios TC Claro ¿Cómo? El Kai El gran señor El Kai No me he dado cuenta Veros mal que estáis vosotros aquí Señor Estaba tan inmerso en la partida Que no me he dado cuenta Qué grande el señor El Kai Un gran saludo Que sé que le está dando fuerte Bueno, entre otras cosas Como entre los Total War que él juega Sé que le está dando fuerte aquí Al juego Y nada Muchísimas gracias por la raid, señor Hemos puesto antes una partida tuya Hemos puesto la última que subiste Estaba comentando unos cambios que ha habido Bueno, la compra De 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 la compañía esta De De los De Age of Empire 2 Age of Empire 3 Y Hemos puesto de fondo tu Uff Qué mala Que hay que construir esto ya Hemos puesto de fondo tu partida Y Le está dando una caña tremenda Además me dice que Que está disfrutando Ahora que Ojo Pero este Venga Vamos a ver Vamos a ver Vámonos para atrás Mira, mira, mira Mira que masacre Mira que masacre Mira que masacre Estamos haciendo Ahí a los aldeanos No tiene textiles Gran fallo No tiene textiles Ya sabéis chavales Bueno, yo Es hora de que lo investiguen Pon más en oro Pon más en oro Sí Es que si no No vamos a pasar el oro En nuestra vida Vamos a poner aquí Más gente en oro Vamos a pelear No pasa nada Tenemos la mayoría Eh Ah Hay que retirar Los que están heridos Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Ah Venga Nos sobra madera Nos sobra madera Por un tubo Fijaos Vamos ya A raidear Por varios sitios Distintos Vamos a intentar Volverle loco Mira, mira, mira Aquí estuvo Aquí estuvo Ahí sigue Con una aldeana Bueno, mil millones de gracias Señor Elkai Mil millones de gracias Por la raide Bienvenidos todos Aquí en este canal Nos dedicamos en exclusiva A Bueno, hay más juegos Pero sobre todo A Age of Empires 4 Eh Os comento chavales Si escribís Si escribís Con Con Exclamación nube Eh Hay un bot Que me lee Me lee vuestro mensaje ¿Vale? Lo Lo digo por Por si me queréis comentar algo Vale Muy bien Venga Esto Ya le estamos haciendo mucho daño Con estos pequeños raideos Se vuelve Se vuelve loco You are super boring Vamos a ponerle carita You are super boring Y se rinde Bueno, you are super boring Macho Te estoy haciendo una presión intensa O sea Como quieres que sea Del señor Elkai Fue la rey Mil millones de gracias No sé si ha comentado algo Bueno Ya les habrá ido a cenar O lo que sea Eh Nada No tengo más que palabras de agradecimiento Para el señor Elkai Vale Vamos a ver Vamos a ver entonces Que es lo que ha pasado Nada Hizo dos centros urbanos Quería hacer un tercero Pero nosotros le metimos Muchísima presión ¿Cuál ha sido su principal fallo? Es cierto que si tú juegas con franceses Eh Sacas caballeros Y arqueros Normalmente Normalmente Pero en un duelo En un mirror francés Es mejor Hacer Caballos Caballería Y lanceros Creo que por eso Hemos ganado En los enfrentamientos Que hemos tenido He tenido muy mal a micro No sé Tengo que aprender a microar Tengo que aprender a luchar Peleo muy mal Pero Mi composición de ejército Caballos Y lanceros Era mejor que caballos Y arqueros Y yo creo que por eso Le hemos ganado Económicamente Hemos sido muy listos Por ejemplo Económicamente Nos hemos empezado Muy pronto Eh A tomar Los ciervos Ya sabéis que la diferencia Entre ciervos y vallas Es Gigante Las vallas se toman Mucho más lento Nosotros nos hemos lanzado A por los ciervos rápidos He creado lanceros He protegido esta zona He puesto una torre Luego he visto Que he aprovechado Y he dicho Ostras Esto Lo podemos cerrar por aquí Y no nos entra Para entrar No nos entran Sin que nos demos cuenta Hago cosas bien Yo sé que hago cosas bien Hago cosas mal Vosotros lo veis Mejor que nadie Y esta partida La hemos peleado bien Yo estoy contento Exacto Es un buen consejo De malva ¿Cuál ha sido mi problema? En los combates Separaban mucho Los lanceros De los caballos Y entonces El enemigo Podía apuntar Con sus arqueros Fácilmente A mis lanceros Los lanceros Y los caballos Deben de ir juntos Oro 2 Felicidades Oro 2 Bien bien Ya era hora de ganar Fijaos Muy igualado También yo hice El segundo centro urbano Que no fue No fue idea mía Me lo dijo Capitán Zombie Muchas gracias Capitán Zombie Antes que yo Antes que yo Perdón Lo hice antes yo que él Y eso se notó Porque yo tuve más aldeanos que él Le raideé mejor Fijaos Mi línea es una línea perfecta No me mató ningún aldeano Y todas estas muescas que él tiene Es aldeano perdido Aldeano perdido Aldeano perdido Y nada Mejor ejército Mejor Fijaos Aunque tomó demasiada piedra En segunda edad No tiene sentido tomar piedra En segunda edad Tiene sentido tomar 300 de piedra Para el centro urbano Y poco más Y para pilleras Pero En tercera edad Si tiene sentido Pero en segunda edad Porque puedes hacer castillos Pero en segunda edad No tiene sentido